Tony Black, la caída y redención de Corxia. No sé quién es Corxia, pero vamos para allá. Eran dos personas de El Valle Inquietante. ¿Qué cosa eran dos personas de El Valle Inquietante? ¿Corsia o qué tal este? S2. Eres dos personas de El Valle Inquietante. No sé, macho. Ah, eres dos personas, se llama el video. De El Valle Inquietante se llama el canal. Ah, ya entendí, cabrón. Ya entendí, cabrón. Ah, vamos a ver este y después vamos a ver el otro. Tenemos tiempo todavía. Voy a cerrar a las cuatro, así que tiempo hay. No te preocupes. Don't worry, my friend. Ya mandé un video para reaccionar. Va, vamos a terminar con este. No sé quién es Corxia, tengo curiosidad. Antes de iniciar, Corxia, si estás viendo esto, soy consciente de que este tipo de videos no son de tu agrado y también contienen cosas que tú personalmente no quisieras recordar. Pero te aseguro que este video no está hecho con ánimos de burla u ofensa. ¿Por qué estás tan pegado en micrófono, macho? No hace falta pegarte tanto al micrófono para que se escuche el audio de lo que estás diciendo. O sea, con estar aquí al lado ya es suficiente. Es verdad que aquí se escucha un poco mejor. Mientras más cerca hablas del micrófono, más nítida se escucha la voz. Pero no te sonrisa, esto es un poco incómodo. Está un poco raro. Rarren, no le digas, déjalo que se queden mirando sin saberlo. Terrible. Vamos para allá. Hacia ti. También soy consciente que muchas personas verán, reaccionarán y comentarán en este video. Es por eso que a todos ellos solo les pido prudencia al momento de hacerlo. Ya que si bien esto es parte de la historia de internet, también es la historia de superación de una persona. Dicho esto, acompáñenme por primera vez en un viaje de superación personal. Donde no solo se verá como una persona salió de lo más profundo, sino también como muchas veces la mente puede ser el peor enemigo. Esa persona no es naína jamajaja, ¿sá? No lo es. Una persona. Esto es... La caída y la redención de Corchea. Ah, es Corchea, no Corchea. Ah, ese es el que cantaba el... Ah, era ese, ¿no? El chamaco que cantaba las cancioncitas Odaku. Este, yo he visto memes de este tipo, ¿eh? Tiene marketing XD. Está bien de todo. Ramón, o mejor conocido como Corchea, es un creador de contenido chileno que inició en YouTube subiendo videos de League of Legends. Su primer video siendo uno de presentación ante su público, soltando algunas verdades, pero irónicamente también prediciendo mucho de lo que le pasaría en el futuro. Hola. Soy Corchea Champurú, la cara visible del canal de YouTube al cual ustedes están suscritos. Actualmente tengo 64 suscriptores. La verdad es que no quería mostrar mi cara por un tema de que, puta, no sé, hay muchas razones. En el internet, el anonimato, siempre he respetado el anonimato de internet por un tema de seguridad, por un tema de... También de protección. ¿Qué hicieron? ¿Lo doxaron? Bueno, para que no, porque de verdad que usen tu cara para un meme, bueno, para cualquier hueá es un problema. O que te vean en la calle, te reconozcan y te agarren para el hueveo es un problema. Ah, te hagan una funa por Facebook, ¿eh? Uno, no sé, inventa cualquier hueá de mí, ¿cachai? Y le hacen mirar así, no, este conchitumar hizo esto, ¿cachai? Se predijo la funa que yo. Es como yo en Twitch, que estoy prediciendo la funa desde el primer streaming, ¿sabes? Chupanme el pijo, hueá, 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 no lo entendí, ¿eh? El arco de infiltración lo convirtieron en meme. No sé qué dijo, macho, ¿ustedes entienden qué dijo? ¿Cachai? Y yo, después qué, hueá, no puedo salir a la calle, loco? Chupanme el pijo, hueá, hueá, ¿entendí ahí? En el... Chupanme el pijo, creo que dijo, ¿no? Es que se presenta para los memes de cómo habla y actúa. El peruano, eso es más que no lo entiendo. También corchea, nos mostraría su... No, pero yo sí quiero entender lo que dice. Después qué, hueá, no puedo salir a la calle, loco? Dejame ponerlo en cámara lenta, a ver. Chupanme el pijo, dijo, ¿no? A ver. Chupanme el pijo, hueá, hueá. No entiendo qué pinga quiere decir, macho. Macho, en serio. Para mí, el problema con Naís Nassarajaja es que hacía contenido en chileno, macho. Sí entendí qué dijo, entonces no lo entiendo. Chupanme el pijo, hueón, ¿entendéis? ¿Entendéis? ¿Seguro que dijo eso? ¿Cachai? Y yo, después qué, hueá, no puedo salir a la calle, loco? Chupanme el pijo, hueón, ¿entendéis? En este también corchea nos mostraría su determinación al compartir abiertamente con nosotros su más grande objetivo. Pero ahora, la hueá distinta. ¿Por qué es distinta? Porque he tomado una decisión en mi vida. Quiero ser, quiero ser, quiero ser el mejor jungla de League of Legends con Chico. Uf, lo tiene difícil, ¿eh? Lo tiene difícil, ¿eh? Lo bueno es que si juegas en chileno, tus enemigos no van a entender lo que estás haciendo. Y ahí más o menos medio que lo... A lo mejor ahí más o menos los marea y puede ser un buen jungla. Pero fuera de ahí lo tienes que... Solo hace falta una mala partida de LOL para volver loco a alguien. En muchos de sus videos se veía una actitud conflictiva por parte de corchea. Recordemos que si bien de por sí jugar LOL es algo muy peligroso, el rol que lo ocupaba es decir, jungla es uno en el que constantemente serás insultado y humillado por tu... Cuando terminas jugando demasiado jungla te vuelves una de la vida, ¿sabes? Todo el mundo te odia, macho. Nadie te quiere, todos te odian, siempre la culpa estudian, nunca has hecho nada bien. Y si te logras robar el barón tú solo contra cinco, sobrevivir y matar a dos e irte para la base y revirar la partida, era lo que se esperaba de ti como jungla. Ser jungla es horrible, es como ser el hijo inteligente de tus padres. Siempre te exigen que estudies, te exigen que estudies, te exigen que estudies. Y si sacas un 100, no te dan un premio. Era lo que se supone que tenías que hacer. Ese era tu deber, sacar ese 100 en esa prueba. Nunca, nunca, nunca nadie te va a dar un elogio. Nunca nadie te va a decir que juegas bien. Decidiste ser jungla, hijo. Cabaste tu propia tumba con esa fucking decisión de mierda. Cabaste tu propia tumba. Es como ser vegano en África, macho. No, te quieres matar de hambre tú mismo, loco. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Tus compañeros de equipo. Mira ahí los hueones flameándome, flameándome. Jeje, jeje, jungla, jungla, flameándome. ¿Por qué, loco? Por farmear. ¿Por qué los mataron en línea y yo no estaba? ¿Acaso es mi culpa esa hueá, loco? No me jodan, por loco, no me jodan, no me jodan. De verdad que no. Minuto 15, yo primera vez que le respondí a esos hueones que llevan desde el principio, loco. Desde el minuto 1, flameando. Argentinos cullados. Y no soy xenófobo, loco. Se basó. Es más, yo era jungla y por los insultos venían de todos lados, aún haciendo una venta aquí. Es lo que hay. La diferencia es que cuando juega support tengo un promedio de 85% de victoria. Ya, pero es tota. Eso no cuenta. Yo apenas puedo entender el chileno, pero entendí el chileno jugando LOL. Bueno, es terrible. En el LOL, loco, en el League of Legends, soy terrible, xenófobo con Chetumari, porque los argentinos cullados del LOL son un cáncer, hueón. Son un puto cáncer. Así que no me vengan con un hueá. Y como ven, este era propenso a responderlo, que sumado a que todo esto él lo mostraba de forma pública, hacía que cada vez más y más gente lo buscara para molestarlo. Y Corchea, preso de la furia, solo lograba quedar peor con estas actitudes. Lo que provocó que en muchas ocasiones Riot baneara las cuentas de Corchea. ¿Y ustedes qué hacen, hueón? ¿Me banean? ¿Me tratan mal, hueón? Una vez a mí me banearon la cuenta de LOL por 30 días, macho. Por 30 días me banearon la cuenta de LOL. ¿Tú sabes la cantidad de burradas que tú tienes que soltar en un solo mensaje para que te baneen la cuenta por 30 días? Me ascendieron a Personas Libres. Puta la hueá, hueón. Los mejores... No, esos fueron los 30 días más productivos de mi vida. Recuperé mi vida en esos 30 días. ¿Tú sabes la cantidad de burradas que tú tienes que soltar para que te baneen la cuenta por 30 días? Están a ver dónde la cosa. Estás fea, fea. Pero bueno, yo aquí quiero que te diga. Me tratan de enfermo, me tratan de xenófobo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo bien simple. Si ustedes, antes de medianoche, no desbanean mi cuenta, yo, Corchea Champuru, me voy a cuidar. Hasta que un fatídico día pasó lo inevitable. ¿Qué tienes contra mí, hueón? Soy un vil brosecisco, hueón. ¿Por qué hueón me tiene miedo, Corchea tu madre? ¿Qué hueón me...? Un vil brosecisco. No, ancho. De fin que mal, imagínate. ¿Tienen odio? ¿Cuál es su problema, loco? ¡Suspención permanente! Se cree que varias personas con el objeto... Mira, el Vanguard es una bendición. Más que ser un martillo sobre la gente que juega a LoL, es una bendición, es una liberación para la gente que juega a LoL. Yo estoy libre desde que pusieron el Vanguard, macho. Escapé de ese antro de basura. El tipo de molestar, a Corchea, se organizaron para lanzar reportes masivos. Dice... Ah, este tipo quería hacer lo mismo que la otra, pero vivía en Chile, así que no tenía acceso a armas. No, si este tipo hubiera vivido cerca de la oficina de rayos, hubiera hecho lo mismo. ¿A qué pasa que era chileno? Estamos viendo los mismos patrones. Estás haciendo contenido en YouTube, en un idioma que la gente no entiende. Si juega a LoL ya te daña. Imagínate tú jugar a jungla, macho. Es que... Este chavo cavó su propia tumba. Era igual que la otra, pobre infeliz. Terrible, macho. Nunca me acerqué a LoL por esto. No me acuerdo, por eso. No me acerco al LoL. Es terrible. No veo nada. Creo que sí tengo... Ay. Pero si le pasó algo con la policía, a Corchea. Si le pasó algo con la policía. Terrible, macho. ...contra sus cuentas. Terminando esto en el baneo permanente. Pero también está la posibilidad de que estos baneos hayan sido justificados. Tomando como prueba para esto los videos de las partidas que este había hecho públicos. Lo que solo se agravó aún más cuando a Corchea contactar con los soportes de Riot, este... ...no tuviera... Jugar a LoL es el mejor rol. No puedes cambiar mi opinión. Corchea 2024. La mejor actitud posible. ¿Qué pasa? ¿Dónde encontré yo? ¿Dónde está trabajo en los tiendes, Corchea? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mejor del mundo en los tiendes? ¿Mantando a Corchea? Sea cual sea el caso, esto terminó con un baneo permanente de Corchea. Quitándole también la posibilidad de transmitir el juego. Ya que cuando se veía que este tenía otra cuenta, inmediatamente se le era baneada. Tiempo después en un video, Corchea comentaría la situación. Así como también daba a conocer que sabía quién era el trabajador de Riot que le baneaba las cuentas. Así que este, iba a ir personalmente a las oficinas de Riot para protestar por su situación. ¡Abre que es lo de una weón! ¡Es la misma historia de la vegana, loco! ¿Será que los veganos y los jugadores de LoL tendrán una conexión intrínseca que ellos mismos desconocen? Era un jungla vegano, manso. ¡No! Los patrones se repiten. Es terrible. Voy a dejarla cagada. Voy a dejarla cagada, chito maribuera. La oficina de Riot. Voy a encadenar en la puerta, giles culiado. Voy a encadenar en la puerta de la oficina de Riot. Hasta que arregle su sistema de reporte. Hijos de la su... Dios, que va a cagar en la puerta de Riot. O sea, a tirar un mojón en la puerta de Riot. Literal, ¿no? Cagar en la puerta de Riot. Les voy a contar algo. Me van a afundar por esto. Hay una broma que se hacía en Cuba. Cuando éramos bastantes chamacos. Yo nunca la llegué a hacer. Conocí a gente que la hacía. Conocí a gente que la hacía. Yo nunca la hice. Yo nunca la hice. Había una broma muy famosa en Cuba. Que era coger y cagar en una bolsa de plástico. O sea, tirar un mojón en una bolsa de plástico. O sea, la típica bolsa de plástico de las compras. Ahí tiraban un mojón. La amarrabas y la tiraban por las ventanas de las casas. Tú estabas a las 8 de la noche viendo la novela, que se yo. Y la gente... Pinga. Y la gente iba y te tiraban una bolsa con mierda por la ventana. Esas cosas pasaban. En Cuba había gente que la hacía. Yo nunca lo hice. Nunca lo hice. Pero la gente la hacía. En Cienfuegos se hacía bastante. No sé dónde tú vivías. Pero había gente que hacía esas cosas. Yo lo que hacía. O lo que hacíamos algunos colegas. Era que cogíamos... Habían aplicaciones para en el celular configurarlo para tener una especie de mando universal. De control de la televisión universal. Y... Y poníamos esas aplicaciones. Y... Los que tenían celular en aquel entonces no todo el mundo tenía. Y apagaban los televisores de la gente. Pasabas por la casa. Estaba la ventana abierta. La gente estaba viendo el televisor en la sala. Y tú le apagabas el televisor y te ibas. Ibas para otro. Y le ibas apagando el televisor. Y cuando él encendía que se ponían a ver la novela, iba y se la apagaba de nuevo. Y yo no sabía que estabas tú desde la ventana apagándole y cambiando los canales a la televisión. O sea, era... Hacíamos esas cosas. Pero lo de la mierda nunca lo debíamos hacer. Era demasiado asqueroso. No, yo no participaba. Yo conocía a la gente. Pero nunca lo hice. Lo de televisión sí lo hice. Otro que me negara la de paz. A ver. Ahora hemos hecho muchas cosas malas. Pero nunca íbamos a tirar mierda por una ventana. Yo no. Sí, conocí a gente que lo hicieron. Y me hacían los cuentos y yo me reía. ¿Qué querés que te diga? Yo lo hice una vez. ¿Qué? ¿Lo de la mierda? Yo hacía eso. Apagar los televisores. Bueno, ya veo que era algo universal. Pero bueno. Este señor quería ir a las oficinas de Riot. a tirar un mojón. Pandro, la culpa está en ti. Confiesa. No, yo nunca hice eso. No, a ver. Si lo hubieras hecho, tú lo hubieras dicho. O sea, habré hecho cosas peores. Le tiraba con escopetas de pele a los presos. O sea, no era nada raro del otro mundo tirar un mojón por una ventana después de eso. Pero bueno. Yo qué quiero que te diga. Eran cosas que se hacían. Una vez en mi escuela, en mi secundaria, hubo gente que cogió y tiró... Tiró un animal no vivo. No voy a decir qué animal es porque era muy grotesco. Pero en la escuela había como unos tanques de agua arriba en el techo, en el segundo piso. Y esos tanques de agua distribuían agua para toda la escuela. Para los baños, para los aseos, para las plumas donde la gente tomaba agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente cogía y si había un animal desvivido lo ponían ahí y luego el agua se podría. Durante una semana o un mes estaba el tanque podrido, con agua podrida. Y cerraban la escuela. Y estábamos un mes en la casa. Esas cosas también pasaban. Sí. Era horrible. Nunca hice eso. De hecho, nunca conocía a nadie que lo hiciera. Pero había gente que lo hacía porque luego el agua de la escuela tenía peste de animal muerto. Era horrible. A la pelota, sí. O sea, las cosas que viví en Cuba, no te puedo explicar, macho. Eran cosas muy turbias. Y era normal, ¿sabes? Era el día a día. Pero bueno. Mínimo expulsión. Eso ya es vandalismo. Sí, es vandalismo, literalmente. Era vandalismo. Yo me gané el apoyo de la directora de la beca arreglándole el TV porque tenía un problemita. Gracias a eso no podía regresar de la calle cuando quisiera y quedarse los fines de semana. Otra cosa que hacía en mi escuela con los televisores, los televisores de Cuba, que eran viejos, tenían una antenita que tú le conectabas detrás. Era como un pinchito lo que le conectabas en un tubito y cogía la señal. Y la gente cogía pedacitos de papel chiquiticos y los embarraban de saliva y le iban metiendo papelitos chiquiticos de papel. Y eso cuando se secaba ahí no había forma de sacarlo. Y el televisor se jodía. Ya no servía el televisor para meterle la antena. Y se jodía para siempre el televisor. La gente hacía eso para no dar las teleclases porque había clases que notaban en la televisión. Que era una teleclase que a tal hora nos ponían la clase en la televisión y la gente copiaba y anotaba rápido, ¿no? y hacían eso. La gente en mi aula hacían eso, ¿eh? Metían pedacitos de papel con salida mojada ahí para que se solidificara después y ya el televisor no servía y no podíamos dar clases. ¿Qué tal, mi rey? Estábamos contando los crímenes de guerra en Cuba. Esas cosas pasaban. En mi escuela le pusieron caja en el cajón del profesor de matemáticas. Ah, caca. En el cajón del profesor de matemáticas y metió la mano y sacó la mano llena. ¡Yos, seré! ¡Qué puto asco! ¡No, macho! ¡Qué asco, men! Por tu vida. Coño, Bandro, me trajiste un flashback con la teleclase. Lo siento. Lo siento. Vamos a seguir con el video. La dice el productor. No, 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 no. Vamos a seguir con el video. La espía del gobierno, escuchando eso, sigue hablando. Cada palabra es un año más de prisión. Terrible. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Lo que recuerden que estamos hablando del corteo del pasado. Alguien quería lo que fuera con tal de conseguir sus objetivos, llegando por estos hasta las últimas consecuencias. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo se va a ver sus rayos? Necesito ir a las oficinas de Riot Games. Riot se me anuncia. Necesito dejar una carta. Necesito hablar con alguien de ahí porque están ocurriendo cosas malas. Y yo necesito hablar solamente con alguien porque por internet no me puedo contestar con nadie. Cabro. El tipo envió una carta de verdad a las oficinas de Riot Games, macho. Se metió de verdad a las oficinas de Riot Games en Sudamérica. ¿En serio? Ah, en las de Sudamérica. No, pero igual. Oye, el chamaco estaba enfermo con su propósito, ¿eh? El chamaco estaba enfermo. Sí se metió, macho. Colchete estaba loco, padre, hermano. Una rata de izquierda a Riot. No, terrible, macho. Ah, mandó una rata. Ya, pach. Vamos a ver. En Chile tienen oficinas de Riot. En Cuba no tenemos eso, ¿eh? En Cuba sin cosas no existen. En Chile tienen, macho. No sabía. No sabía. Percepcionista. Datos que todos los que estaban en el directo escucharon y usaron para dar tanto con él como con su familia. Publicando datos de... Como dato curioso, en ese tiempo se formó algo parecido al Dunposting, solo que con Corchea, formándose grupos tanto de Facebook como WhatsApp y Discord, donde la gente se encargaba de hacer memes, recopilar información y acosar a Corchea. Lo que al final terminó llevando al límite a este. A ver, eso es mentira. Tu salud mental estaba dañada desde que estaba jugando Junglang en el... El chavaco estaba loco. El chavaco estaba tostado. Papi, ¿por qué hay tantos personajes raros en Internet, macho? Bueno, dice aquí... La caída y la redención. Quiero ver cuál es la redención de Corchea, porque es que no me quiero acosar a la redención. Para mi familia, sobre todo para mi familia y la gente que me rodea, loco. Ustedes están brotando crisis matiaca en mí, que yo he tenido hace años, hueón. Hace años que superé mi crisis, hueón. Mi psicosis, toda la hueá. Y usted es loco con su ciberacoso. Con su ciberacoso, loco, ¿me están? Desencadenando también acciones violentas contra sus propios padres. Acciones que terminaron haciendo que éste se ha internado muchas veces en contra de su voluntad. Básicamente, un buenos días, amigazo. Gente, a menos que venga un carabinero a mí con una orden de fiscal. Con una orden de fiscal yo no me muevo de acá, porque esto es ilegal. Ellos quieren transportarme a un recinto. ¿Saben cuántas veces me lo han hecho? ¿Saben cuántas veces me lo han hecho? Ellos llegan. Te toman por la fuerza. Te trasladan un recinto. Te obligan a tomar medicación. Te duermen y después aparecía dentro de un psiquiátrico cerrado. Ya me lo han hecho cuatro veces. Algunas enfermedades mentales son lo suficientemente fuertes. No te rías de estas cosas, Alejandro. No me hagan chistes con esto. Estas fuertes también. No me hagan chistes con esto, que después me río y me funo. Esta cabrón. No te rías, no te rías, no te rías. No te ríen ustedes, porque si no me dan risa a mí cuatro veces. Estamos bien, estamos bien. Si hubo jungla, mejor apague el chat, porque sale con sus ventanas. Este venga, macho. Pero ¿cómo se redimió? ¿Se tomó las pastillas? No entiendo cómo te redimes a partir de esto. En serio que no entiendo cómo te redimes a partir de esto. Por eso es que no pudo tener Lord Kau... Por eso es que no se pudo tener Lord Kau... Lord Kau... Este tipo estaba más tratado de lumen. Ay, terapia de choco. Dios, terapia. Estaba muy cabrón. No es decir, mismo completo, pero al menos lo intentó. Bueno, vamos a quedar... Dale, no. No sé, ¿por qué te metiste el chiste? No sé si estabas aquí o te fuiste un momento. Nada, que el tipo lo fueron a buscar, gente, para encerrarlo en un psiquiátrico en la casa. El chamaco se cojó porque lo han encerrado cuatro veces. Harley Quinn... Tanto la depresión, ansiedad, demencia y adicción son temas sobre los cuales a día de hoy tenemos más conciencia. Pero hace apenas tres o cuatro años, la gente no sabía cómo actuar de forma correcta. Dumentio bien escrito. Si Dumentio hubiera sido un buen... En realidad, si Dumentio hubiera sido jugador de Lord y no Otaku, eh. Usa familiar, amigo, figura pública con estos trastornos. Es por eso que ante las actitudes de corchea, sumado a la violencia contra sus padres, la gente pensó que se merecía esto y más. Y es recién a día de hoy que nos preguntamos hasta qué punto es una persona con trastornos mentales responsable de sus acciones. Buenas, cabrón. Como ya lo saben muchos de ustedes, me fui a la casa. Así que a partir de ahora, soy un homeless. No creo que vuelva a subir nunca más bien. Claro. Si alguien quiere... No se rían que es un homeless, no se rían. No, en serio, es triste la historia y no me quiero reír. Positarme plata, está mi cuenta de vista. O está el Patreon. O está el Paypal. Así que ya era, ya era todo el mundo gamer, todas esas weas, todos esos sueños. Se fueron a la mierda en el momento que me fui a la casa. ¿Por qué? Porque si me voy de la casa tengo que preocuparme de sobrevivir. De sobrevivir, no me queda tiempo para ser un gamer, weón. Y ahora quizás, ¿dónde terminemos, weón? Pero así son las aventuras, pues, cabrón. Esto iba a suceder tarde o temprano. Tarde o temprano. Después de una temporada desaparecido, Corchera regresaría y para sorpresa de todos, más calmado y con más conciencia de lo que hacía. Compartiendo con su público y dentro de lo que se puede esperar, llevando las cosas en redes sociales de forma normal. Tanto así que hasta quiso hacer conciencia en torno a lo que le sucedió con Riot. Esto no es una crítica a la empresa Riot como tal, sino a los empleados que existían en ese momento en las oficinas de Riot en Lasz. Que además de no tomarse una amenaza en serio, empezaron a bañarme cuenta manualmente, sabiendo el daño emocional y psicológico que esto me provocaría algún día. Ya, pero imagínate tú, es como que te digo ahora, si mi canal no llega a un millón de suscriptores la semana que viene, y que no llegue y entonces yo vaya a quejarme a Twitch. Tú no puedes amenazar con eso porque no, que no, que eso no es culpa de ellos, eso no es problema de ellos, imagínate tú. Ese eres tú que estás tostado, lo que tienes que hacer es tomarte las pastillas. Pero qué desarrollo de personajes, nada así. Lo que pasa cuando vas tus datos y dirección, está cabrón, está cabrón. Es que también te digo, el chamaco era un poco extremista. Procede a inmolarse, pandrón. Me gustaría volver a LoL y demostrarle a la gente que tengo la actitud positiva y que tengo la inteligencia para ser un buen jugador. Me gustaría transmitir LoL en mi Twitch y crear contenido en torno al juego. Pero no puedo simplemente rogar que me quiten la suspensión de IV e ignorar todo esto. Pero créate otra cuenta, cabrón, y hazte un VTuber y ya. En su comunidad se creó y se validó el ciberbullying que le hizo daño a mucha gente. Es posible que más de una persona se haya s***ado al ser atormentada por estos tipos. Espero podamos crear un debate serio con esto y no una simple polémica. Un saludo a todos y me despido. Se lo banea si lo transmite. No, me pinga. Es que también es un poco extremista el chamaco. Aconsejándole que ahora mande nuevamente un ticket explicándolo todo de la misma forma que en su video. Terminando esto, lamentablemente en Riot manteniendo el baneo además de extenderlo a todos sus juegos. Así es, corchea. No podía jugar ningún juego de Riot. Pero al igual que muchas otras enfermedades, las mentales tienden a tener recaídas. Los astros en sí, yo los considero seres con conciencia, ¿no? Simple masa de aire, de hidrógeno, de nitrógeno, de cuánto elemento de la tabla periódica que existieron hace millones de años luz, que ya de pases desaparecieron y que... O sea, el chamaco creía en la vida de los astros. El chamaco estaba un poco... estaba un poco equisofrénico, también te lo digo. Era un poco mando del rojo, ¿eh? El chamaco... Uff, corchea no hizo nada malo, ¿eh? El que recupera su cuenta es una guerra que debe ganar para demostrar algo, no sé qué, pero ese es su punto. Oh, él quiere recuperar su cuenta porque es su cuenta. Claro, también te digo que banear una persona para siempre de un juego y que no lo puede streamear está cabrón. Porque si te dicen, oye, a partir de ahora voy a hacer un contenido más serio. Está bien que me banees una cuenta de Twitch o una cuenta de Riot Games y hago algo. Pero me vas a banear cada una de las que abro y juego. Eso es una... también está cabrón. También te digo que Riot Games la ha tirado un mañe, ¿eh? Coño, pero está buena la cual consume. Sí, nada, yo también quisiera saber qué tipo de video molido se mete porque está interesante, ¿eh? ¿Esa güeya? ¿Esa güeya? ¿Esa güeya? ¿Esa güeya? Yo no me la compro. Yo creo que esa güeya es un... Que se pase al Dota. Y así nació un dotero. Los doteros son rayoteros, son loleros corrompidos, ¿eh? Son loleros que el lol los corrompe y se pasan al Dota. También te digo. Pobre, seguro empezó a jugar el Dota también. Corchea volvería a responder directamente a las personas que lo atacaban, lo cual, como vimos en el pasado, pues no fue lo mejor para él. Esto sumado que empezaría a tener actitudes de hombre que llama a otros hombres betas. Yo soy un país culiado, hermano, que yo gobierno, hermano, y yo sean dos mujeres, conchito, hermano, y se reproducen, no sé cómo chucha. Y a los hombres, culiado, los expulso, no sé, hermano. Los destierro, los destierro a Asia, conchito, hermano. Váyanse a Asia, no sé, hermano. Váyanse a las maldinas, giles, culiado, los enterrados. Hermano, en Latinoamérica pescamos a todos los hombres, conchito, que me despues una idea, hermano. No entiendo lo que dice, hermano. O sea, primero que te mando a las maldinas, pero lo hacemos corta. Eh, weón, se mató a todos los hombres, culiado a las maldinas. No, pues, hermano, yo no, pues, has visto las manadas de leones, puras leonas, pues, puras leonas, pero ¿quién manda? Macho Alfa. El chamaco se volvió redpiller, papu. El chamaco se volvió redpiller. Andrew Tate, le dicen. Diablo Fitness. El de match. No le suban la velocidad. Vamos a ver su discurso de nuevo en velocidad normal. Sí, porque si le subo la velocidad tampoco se le entiende. Es chileno, y para cómo le subo la velocidad no vamos a entender nada. Esto sumado que empezaría a tener actitudes de hombre que llama a otros hombres betas. Es un país culiado, hermano, que yo gobierno, hermano, y que sean todos. Es un país culiado, hermano, que yo gobierno, hermano. Dos mujeres, conchito, hermano, y se reproduzcan. Y que sean dos mujeres y que se reproduzcan. Yo no sé cómo, chucha. Que se reproduzcan mucho, que foben mucho con él. Es culiado, los expulso, no sé, hermano. Y a los hombres culiados, que entenderíamos que son los hombres que no son machos alfa, los expulsos. Los destierro a Asia, conchito, madre. Los destierro a Asia. A Asia o no sé, hermano. Váyanse a las Malvinas giles culiados. Hermano. A las Malvinas giles culiados. En Latinoamérica pescamos a todos los hombres. Esto es una idea nomás. En Latinoamérica, hermano, pescamos a todos los hombres, hermano. Y los mandamos a todas las Malvinas, conchito, madre. Los dejamos a todas ahí encerrados. O sea, primero habría que tomar en las Malvinas, pero lo hacemos corta. Así que primero tenía que tomar en las Malvinas. Argentina me salió. Los encerramos a todos los hombres culiados en las Malvinas. No, pues. Y a los hombres que no fueran alfas como él, los mandabas a las Malvinas. No, pues. ¿Habéis visto las manadas de leones? Puras leonas, pues. Puras leonas. ¿Pero quién manda? Macho alfa. Claro, chamaco. Se volvió un repealer. Coño, yo sí quiero ir a Asia. Terrible. Ah, ya estás empezando a entender chileno. Ya le estoy sabiendo, le estoy sabiendo. ¿Pero qué diablo se hizo en la cabeza, mano? En serio, vi tutorial para arruinar su vida. No, yo tampoco voy a hablar de la peluca, pero bueno. Llevo a tener problemas con una chica de Discord que era parte de su comunidad, la cual decía que en su server de Discord había mucha misoginia, a lo que corchea. Y Yosan, tenía su propia Yosan, el tío. Tenía su propia feminista en el Discord. Increíble, macho. Luchando ahí por los derechos de las femoides. Me encanta. Esto tiene trama, tiene personajes secundarios. Esto es lore, macho. Esto sí es lore y no la mierda de Guajámeres. Esto sí es lore. Han negó esto además de dedicarle unas palabras. Perra, zorra, maraca, tonta y la concha de tu madre. ¿Por qué le dices que esas cosas a Yosan? No, mal. Mal, chileno. Mal, chileno, mal. Coge, coge. Toma, para que aprendas a leer y escribir. Toma un libro. Lee, chileno. Lee, chileno. Aprende a pronunciar, cabrón. Lee, mal, chileno, mal. Terrible. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Le dijo cosas muy feas a Yosan. Muy feas. Que está intentando no desaprobar la universidad. Muy feas. Mal, chileno. Suelta el arma, chileno. Terrible. Discord siempre es un... Mismo como un denominador. Terrible. A la gente ver que corte. Es despertar de la equisofrenia. Parece... Parece nivel de Hellblade. Ceno Sacrificio. Parece el final de Hellblade. Es espectacular. Esto es cine, macho. Esta mierda es cine. Este canal. ¿Quién es este canal, macho? ¿Quién es este canal? Esto es cine. Vas a suscribirme aquí y activar todas las notificaciones. Todas. Esta madre es cine. Esto es cine. El despertar de la equisofrenia. Me encanta. Ojalá tuviera un cigarro aquí ahora para celebrar. A la gente ver que Corchea volvía a sus actitudes del pasado. Empezaron a presionar para ver hasta dónde llegaba esta vez. Tanto así que le hackearon el canal de YouTube. Pidiéndole 100 dólares para recuperarlo. Corchea pidiéndole a su primo. Le da el dinero para recuperar su canal. Pero digamos. Que no lo hizo de la mejor manera. Lo que terminó en... El culiao le laboró el cerebro a mis papás. Al punto que cuando yo fui a discutir con el culiao. Y le dije. Ya hay cuatro meses viviendo acá culiao. Tu billetera de Bitcoin. Te entiende como 5 mil dólares en su cuenta de Bitcoin. Y no es capaz de pagar 100 dólares para que yo pueda seguir trabajando. Me dio tanta rabia. Me dio tanta rabia que defendieran al weón. Me dio tanta rabia que defendieran al weón. Que lo pesqué a combo. Empecé a pegarle al culiao. ¿Por qué te pegué? Eres un desastre. ¿Por qué te pegué? Eres un desastre. ¿Por qué voy a Trump? ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué eres trampista? ¿Por qué eres facho? ¿Por qué eres machista? ¿Por qué eres machista? ¿Por qué eres machista? Están loquísimos. Están loquísimos. O sea, el chamaco es machista. Pero él es el que habla cosas de machos alfes. Que las mujeres tienen que aparearse con el alfa. Están llegando a Tony Black. El único oliviano bueno. Puede ser Pandro. Probar a Smite en un futuro directo. Puede ser que pruebe el Smite algún día. No lo descartes. Creo que ese tipo está bueno. O sea, creo que era el primo. Sí, creo que era el primo. Pero no. Es que ese chamaco era muy... El chamaco estaba metido en unos fregados ahí. El chamaco se metía en cada canal. Que era terrible aquello, güey. Este chamaco está tostado a ser. Es que... Ah, sí creo. En realidad tiene problemas mentales. Tiene algo aquí que no funciona demasiado bien. Está un poco, cabrón. Pongo view cuando... Llega a los 100 viewers en directo. Sí, yo creo que la fama termina de romper a la gente. No te voy a decir que no. En sumarle que Corchea empezaría a doxear a quienes lo molestaban. Ganándose aún más el odio de la gente en las redes sociales. Y perdiendo además de su canal a sus seguidores. Como dato curioso, Corchea sería uno de los primeros camas. Bueno, mi cama es distinta a tu cama. Tu cama es una cama que solo usas para dormir. Mi cama es una cama gamer. Por detrás de las cámaras, la situación... El tipo no solo era el papá de José de O... De... 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 También era el papá del loco este, del señor de las cámaras. Seguidores, como dato curioso, Corchea... Inspección de cámaras. Era... El tipo era... Era el papá de... No solo de Dumentio, también era el papá del señor de... De Juan Guarnizo. Ese. Ese mismo. Dios mío, consejes de la música. Sería uno de los primeros camas. Bueno, mi cama es distinta a tu cama. Tu cama es una cama que solo usas para dormir. Mi cama es una cama gamer. Por detrás de las cámaras, la situación con Corchea no hacía más que empeorar. Ya que se vería una degradación ya no solo mental, sino también física. Cabros, díganme qué hago para detener a estos perros culiados, weón. Oso. 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 Oso, basta. No quiero que se mate por la coche y tu... ¿Pero qué hace? ¡Me va a ayudar! Esto llegó a tal punto que Corchea decidió mandar un mensaje de conciencia contra el ciberbullying. ¿Por qué hace, weón? No entiendo eso. Es como una especie de rugido de macho. No entiendo por qué lo hace. El acoso. ¿Y de qué forma lo hizo? Pues removiéndose de la ecuación. Se cago, no sé. Es por el ciberbullying que me hiciste en la Internet, ¿ok? Él me hacía... Para, 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 ¿es que chileno en inglés? Perdón, ¿es que hizo? Es por el ciberbullying que... Es por el ciberbullying que me hiciste en la Internet, ¿ok? Él me hacía... ¿Qué tú estás haciendo en la Internet? Personas de África, a otro lado de todo el país le hacen ciberbullying, que se yo, que se cuante. Cuando empezó a rapear como Eminem, ya no lo pudo seguir entendiendo. Pongo vios ruidos de apareamiento. Lo estaban atacando. Sigue hablando inglés. No, estaba fuerte, ¿eh? Estaba fuerte. ¿Qué pasó? ¿Le dio dolor en el duodeno, o qué? Para hacerse... Yo tampoco lo entiendo. No entiendo nada. Ok, pero no puedo creer que lo entienden más cuando trata de hablar inglés que en su propio idioma. Solo me falta hablar alemán. No, está... Nada, tú. No entendí demasiado bien. Entendí al principio, pero después, cuando empiezas a rapear, papu, se me va, ¿eh? El rap got de Eminem, ¿eh? Entonces, se acabó. ¿Es este un final bueno o un final malo? Pues... Ni es un final. Ya que Corché en realidad está usando un arma falsa autoproclamándose en esto como el dios del plot twist. En este mismo directo, Corché adornió... Andro, espero que esto te haga reflexionar. Ese pudo haber sido tu futuro si seguías jugándolo. El podría haber llegado a pasar. Por poco en poco un demonio ahí hablando inglés. Él habla del idioma del mal. Estoy, pues... Yo voy a correr una paja en YouTube contigo. Yo voy a correr una paja en YouTube contigo porque te amo. Terminándose todo esto con la policía llevándose a Corché al final del directo. Este sería el punto donde Corché tocaría a fondo. Ya que si bien venía arrastrando problemas mentales que no fueron tratados de la mejor manera... ¡Ocho! ¡Ocho! A ver, este chamaco también es un cabrón. Me estás haciendo reírme. Lo haces a propósito. Ahora me siento yo una mala persona por reírme de estas cosas. Eres un cabrón, el creador de video. ¿Cómo es el creador de video? ¿Cómo se llama? Tommy Black. Eres un cabrón, Tommy Black. Eres un cabrón. Tú también... Tú también te pasas de ver con... Yo era de la época del VIH, pues, weón. Hermano, nosotros grabamos VIH. Todas las weas que daban en la tele las grabamos en VIH, pues, weón. Yo tenía... ¡Ah! VHS o de esto. Yo pensaba que estaba hablando de VIH en plan del SIDA. Yo dije, ¿qué? ¿Qué hacía, qué? Que grababan el SIDA. No entiendo nada. Ah, ya entendí. Por un momento... Por un momento... Por un momento pensaba que estaba hablando de la enfermedad de transmisión sensual. Por un momento me sentí un poco, weón. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Tenía caleta de VIH, un VIH del Rey León. Tenía... Nos arrendábamos VIH. Su decisión de quedarse en las redes sociales hizo que fuera necesario todo esto para que él decidiera darle un giro a su vida. Cosa que, por suerte, sí hizo. Redención. Fue a Jerarco de Redención. Me encanta, man. Este arco es uno que a día de hoy se está escribiendo. Pandro, Tony Black, eres una mala persona. Solo me inviste... Me inviste para hacerme ver como una mala persona. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Al final el chamaco me está haciendo quedar mal porque me hace reír mucho. Se puede decir de él actualmente, lo cual es bueno. Sí, Corcea creo que... Ya que demuestra que no tienden caer en provocaciones como antes, notándose también en sus videos y streams que este está más relajado, pero sobre todo disfruta lo que ahora hace. Incluso Corcea logró crear una comunidad sólida que lo apoya, siendo lo único malo que podemos resaltar que volvió a jugar LOL. Sin embargo, no hace mucho volvió a utilizar el nombre de Corcea, ya que por un tiempo lo había cambiado. Esto con el fin que de alguna manera se desligara del pasado. Es por ese mismo motivo que él eliminaba videos como este y sinceramente no sé si lo vaya a intentar en mi canal. No lo culparía si lo hace. Pero realmente espero que al él volver a utilizar ese nombre sea de alguna manera una forma de hacer las paces consigo mismo y demostrar que no importa lo profundo que puedas caer, siempre habrán formas de levantarte. No, por lo menos, por lo menos llegó, llegó, llegó a triunfar a ser, cumplió su sueño. A pesar de todas las inconveniencias que tenía aquí, de tal, entonces, usted no aprende, de verdad, terrible. Él, eh, claro, volvió al LOL, pero, pero bueno, no lo consiguió, ¿no? Ahora, ese es el meme del tipo que canta guitarra que dice, ahoy, ahoy, era ese, ¿no? Es él, ¿no? Voy a buscarlo. Y deseo mucha suerte, amigo. Buenas noches. Y nos canta mal, ¿eh? Pegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares. Y esta soledad tan... Déjame ver si está, es esta, ¿no? No, es esta. Es esta de acá. Déjame ponerle velocidad normal, para que lo escuchen bien. El chamaco no canta mal. El lío es que no solo tenía el talento, sino también los problemas mentales de Kurt Cobain. Pero el chamaco le descansa, ¿no? No, 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 no. Dice que puedo ganar, pero, ¿canta bien? Me gusta como canta. El lío es que se dedicó al LOL en vez de al arte, imagínate tú. El final de con si la escuela de arte lo aceptaba, no lo aceptó y eligió el camino del mar. Las escuelas de arte creían villanos, es increíble como casi todos los villanos de la historia son artistas frustrados. ¡Aoy, aoy, almozorá! ¡Aoy, aoy, almozorá! ¡Aoy, aoy, almozorá! ¡Aoy, almozorá! Aparte del bolchito, o sea, fuera de juego ya, fuera de joda, me da un poco de lástima un chamaco. Me da un poco de lástima que haya terminado, o bueno, que haya pasado por lo que pasó. Es un tema triste, de verdad. No es algo de lo cual reírse realmente. Me siento un poco mal por haberme reído. Pero es que estaba muy bueno el lore, macho. El lore estaba bueno. El lore estaba bueno. El lore estaba bueno. Entonces, imagínate tú. Por ahí va la cosa.